¡Hola señores! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a darte entrenamientos, un montón de entrenamientos para estos jugadores. Actualmente tenemos los Showtime de la Liga Francesa, donde tenemos a Mbappé con Phenomenal Finishing o Tiro al Blanco. Tenemos a Donnarumma que no trae habilidades y a Sakarya que trae la nueva habilidad. Fortress o Fortaleza o Liderazgo Inquebrantable. Te voy a dar muchos entrenamientos, ahí vas a escoger. Seguro alguno te va a gustar un poquito más, un poquito menos, pero recuerda tú le quitas y le pones lo que tú quieras. También te voy a dar las habilidades para dejarlos más más top. Vamos por partes. Primero, la habilidad de Liderazgo Inquebrantable. Konami lo define de esta forma. Mejora las habilidades defensivas del jugador después de la segunda mitad del partido, o sea, en el segundo tiempo, siempre que el equipo tenga la ventaja de gol. O sea, tienes que ir ganando para que se le active esta habilidad. Si vas empatando o vas perdiendo, simplemente pues no la vas a notar. Incluso yo cuando probé en ese entonces a los centrales, aquellos que salieron Bandai, Tiago Silva y Militao, nunca la detecté. Así que bueno, aquí te la voy a dejar igual. Según Konami existe. Para mí esta habilidad es de muy dudosa, pues digamos que funcionamiento, ¿no? En el caso de Mbappé, tiene tiro al blanco o fenomenal finish. No sé si exista otra traducción en español de España. Dice, aumenta la potencia y la precisión de los disparos a puerta desde posiciones corporales poco ortodoxas. ¿Qué significa esto? Que aunque Mbappé no esté bien acomodado o bien perfilado hacia la portería, te va a sacar un disparo con precisión y con potencia. Así se esté cayendo, así esté de espalda. O sea, como esté el cojo, te va a tirar y va a ser con muy alta probabilidad de que ese disparo sea gol o mínimo vaya a portería y ponga en dificultades al portero, ¿ok? Esta habilidad sí se nota bastante a diferencia de la anterior. Vamos a comenzar con los entrenamientos. Primero, Donnarumma tiene una media de 102 y vemos que es un portero ofensivo, mide 1.96 y listo, ¿no? Ya está. Este es el autoasignar, el cual yo no te recomiendo. También no me gusta algo que sea regularidad normal. Otras versiones son regularidades firmes. Te repito, en el video de las novedades te hice comparaciones de los Donnarumma, comparaciones de los Mbappé y de los Sakharia para que veas cuál es el mejor o cuál puede quedar mejor. Vamos a empezar este y te voy a dar como 3 entrenamientos sugeridos para este Donnarumma. Todos llegan a 102, ¿ok? Por ese lado no vas a tener ningún problema si tú lo que quieres es la media. Y vemos por aquí que es el 2, 10, 11, 9. ¿Dónde queda más o menos así? No sé si te gustan estos números. Para mí un atajar de 85, pero igual te repito, siempre son sugeridos, ¿ok? No es de que tengan que hacer así. El segundo entrenamiento tenemos esto. Igual se mantiene en una media de 102 y ya al atajar lo subimos a 88. A diferencia de este, pues le tuvimos que quitar lo que es el desviar y actitud de portero para poderle dar un poco más de atajar. Finalmente, esta otra versión de 102, donde ya atajar pues tiene 87 y ya le subimos un poquito actitud de portero. Recuerda, siempre son sugeridos. Vamos con Sakharia, el cual tiene una media de 100. Este es el autoasignar, donde defensivamente queda muy, muy bien, ¿eh? Tiene buen pase, control, velocidad. Me queda dudas ahí un poquito la resistencia, pero ahorita te voy a dar un montón de versiones también diferentes, ¿ok? Comenzamos con el primero. Recuerda, es protector o medio escudo, ¿ok? Su función es quedarse ahí, apoyar más a la defensa que ir a atacar. Te dejo este entrenamiento, tiene una media de 99. Sigue manteniendo el control regate, le bajé el pase. Le quité un poquito de defensa para darle más velocidad y más resistencia. Por eso nada más, ¿ok? También le quitamos un poquito de contacto físico. Si te fijas, también le subimos un poquito la aceleración. Ya tiene 81. O sea, es un poquito más rapidito y con más resistencia, porque te va a apoyar en todo el partido, por supuesto. Otra media de 99. Ya tiene más defensa. Sigue manteniendo del lado de lo que es el regate, control y el pase. Sigue estando igualito, ¿ok? Eso sí, le tuvimos que bajar lo que es la velocidad y la resistencia. Te fijas, aquí tiene 85, pero tiene más defensa. Sí, es lo que más a ti te interesa. Esta otra versión tiene muy buen contacto físico, hermano. Sigue manteniendo la velocidad y la resistencia en comparación de la anterior. Pero tuvimos que sacrificar lo que es el regate y, por supuesto, el pase. Otra versión más de 99, donde ya, si tú quieres que te rinda todo el partido y que sea súper rápido, con una defensa aceptable, le tuvimos que quitar pase. Y el contacto físico se lo dejamos en 85. Creo yo que está bastante bien. Penúltimo entrenamiento, 99 también. Bastante rapidito, buena resistencia, buena aceleración. Ya le dimos más pase. Comparado con la otra versión, por supuesto, que este tiene 7.8. Defensivamente también, bueno, pues se queda casi, casi igual. El contacto físico se lo subimos un puntito, 86, comparado con la versión anterior. Y finalmente, esta otra versión, donde ya tiene más defensa también. Igual, se parece mucho a la primera que vimos, con una resistencia 85, contacto físico 88, muy buena velocidad. Y yo creo que está bastante bien esta versión. Igual, tienes un montón para que tú escojas cuál es para ti, pues la mejor cita, ¿ok? Pasamos con Mbappé. El que sería probablemente el mejor de la caja. Este es el autoasignar. Finalización 96. Actitud ofensiva también. Súper rápido. Recuerda, si tú tienes un director técnico que le sube un puntito a la velocidad o a la aceleración, pues aquí lo vas a ver reflejado. Si es de la velocidad, pues llega a 96. Si es de aceleración, pues podría llegar a 102, ¿ok? Este tiene una media de 104, chicos. Ojito. Tenemos esta otra versión. Eso sí, de los Mbappé te voy a poner un montón. Seguro alguna te va a gustar. ¿Le bajé la finalización? Sí. ¿Para qué? Para darle más control, regata y conservación. Sigue siendo súper rápido. La resistencia. Ojo a la resistencia. Tiene 81 de autoasignar. Y ya vemos que aquí le tuve que dar por ahí, pero le subí solamente 83 con muy buen equilibrio. La potencia tiró 86. Ahí es donde me queda un poquito de dudas. Otra versión de 104, chicos. 98 de velocidad, aceleración, muy buen equilibrio, buena finalización, buen regate, buen control. Pero si la conservación, digamos que está al límite, eso sí, tiene un poquito más de resistencia. Otra versión de 103, más rápido. O sea, este es un velocista, pero sin perder el detalle de lo que es el regate y el control. Lo que no me gusta es la conservación. Y cuando yo le di el autoasignar, que casi no tiene conservación y todo eso, sí sentí la diferencia cuando lo probé en el gameplay. Creo yo que hay que darle por ese lado control, regate y conservación, chicos. Y ojo, este tiene 86 de resistencia y una muy buena potencia. Otra versión de 104, bastante rápido, buen equilibrio. La resistencia justa para tu hace en la manga. Y por aquí tenemos una muy buena finalización, pero sin perder también el detalle del control, regate y la conservación. Te repito, es muy importante ese lado. Eso sí, contacto físico y salto, F-siña, ¿no? No le pude hacer mucho. Aquí ya le dimos un poquito más por esa parte. Le aumenté el control, el regate. Sigue siendo súper rápido, con buena resistencia. Y la actitud ofensiva, pues, decente, ¿no? Con un 91, creo que está bastante bien. Otra versión, buena finalización. No tanta como otras versiones, pero no tan poca. Igual, también súper, súper rápido. Por ahí, con buen equilibrio, resistencia justa, control, regate. Ahí es donde hay que enfocarse mucho. Porque a veces los jugadores, pues, pierden muy fácil el balón o no lo pueden controlar cuando le das un pase. Cuando quieres hacer un dos toques y disparar. Ahí es donde se le nota bastante. Esta versión de 103 con una finalización de 90. Ojo, no importa que no tenga 96 de finalización. Te va a finalizar, mi hermano. 90 yo creo que es un buen número. Excelente control, regate, actitud ofensiva, muy rápido, buen equilibrio, resistencia 84. Justa, le puedes dar delantero liberado para que no se te canse tanto. Recuerda que tenemos instrucciones individuales. Igual te subí un videito con las instrucciones individuales explicadas a detalle por si lo quieres ir a checar. La potencia 88 me agradó, ¿eh? No está nada mal. Otra versión, 104. Un poquito más de finalización. Sacrificamos la conservación. Pero sigue estando bastante bien lo que es ahí con 88. Muy, muy rápido, equilibrio, resistencia, potencia también. Otra versión, 104, chicos. Por ahí una conservación un poquito más abajo en 84. No me agrada mucho, pero bueno. Eso es para darle un poco más de lo que es resistencia y un poquito más de potencia de tiro. 103. Aquí ya va un poquito más como para correr, pero con un poquito de regate, un poquito de control. La conservación no me gusta, mucho más resistente. Tal vez lo puedas utilizar como extremo, aunque este tiene muy buena finalización de 94. Y ya para terminar, antes de pasar a ver las habilidades, te voy a dejar nada más este entrenamiento de Mertels que me gustó con 102 de media. Ojo, recuerda, hay que llevar 23 jugadores de la Liga Turca para que tenga estos números, ¿ok? Simplemente te voy a dejar este porque creo yo que es el que se me hizo mucho más interesante de aquella cajita. Ya para despedir, pasamos a las habilidades. Donnarumma, pues mira, yo no le pondría otra cosa más que espíritu de lucha, nada más. Pero para que te salga esa habilidad, recuerda que se la tienes que dar a puros porteros para poder hacerle el traspaso de pericia o de talento. O dárselas directa y ahí es donde puedes perder un montón de habilidades. Por lo tanto, yo no le daría habilidades. En el caso de Zacaría, solamente le pondría yo un paso en profundidad, una entrada deslizante y tal vez una superioridad aérea. Nada más, ¿ok? Yo creo que con eso ya queda perfecto. Finalmente, Mbappé. Aquí sí, ya te lo dejo a decisión. Son varias habilidades lo que le puedas poner. Uno es Amago por detrás y giro. Bicicleta, son las de regate, por decirlo así. Si le quieres poner, por ejemplo, de finalización, disparo ascendente o disparo descendente o tal vez tiro con empeine. Pero habilidades fundamentales para mí, para este Mbappé, sería centrito con rosca, pase primer toque, tal vez un pase en profundidad, un pase cruzado, un espíritu de lucha. Como te fijas, hay un montón de habilidades que ponerle, pero al final tú vas a decidir cuáles son las más importantes para ti. ¿Cuáles le pondría yo? Centrito con rosca, disparo ascendente, espíritu de lucha, pase primer toque y pase en profundidad. Para mí esas son las indispensables. Y eso es todo, señores. ¿Qué te parecieron los jugadores? Creo yo que son tres jugadores bastante buenos, bastante top. Si valdría la pena o no, eso ya lo voy a dejar a tu criterio. Yo no te voy a decir si lanzas o no lanzas. Pero de que son buenos, son buenos. Y sí, cuesta. Es una cajita de 150 jugadores. Yo que sí te puedo recomendar es de que no le des autoasignar. Entrénalos a tu gusto. Te di un montón de opciones para que veas que hay un montón de formas de construir a estos jugadores. Tú le quitas, tú le pones lo que tú quieras. Simplemente son sugerencias, pero simplemente te di muchísimas opciones para que veas que pueden quedar bastante bien los jugadores. Te repito, son jugadores muy buenos. Igual, si no te convencen, guarda moneditas porque probablemente se vengan más. Te subí varios videos hablándote sobre el tema de la nueva temática o de la nueva dinámica de Konami con los showtime, con los nuevos jugadores en lugar de los fans, pero eso ya te lo hablé en otro video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye, bye, bye. Chau.